¿Qué pasa con la violencia de la violencia de la violencia? En la próxima audiencia quedaron vinculados a proceso donde son sujetos para que respondan por los hechos de privación ilegal de la libertad, secuestro y lesiones y lo que más les venga, sí señor. Son tres meses, a partir del día de ayer estuvimos en audiencia desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche. ¿Cómo se encuentra su familia en el estado de salud? Mi hija se encuentra emocionalmente conmocionada con estos hechos y no más que por la propia familia. Se puede no esperar de otra gente, menos de su propia sangre. Estaban todos bajo reserva de ley para no entorpecer las acciones. Hay cuatro personas detenidas, faltando uno por detener, pero ya se giraron instrucciones y ellos mismos dieron órdenes para que se complemente la orden de aprehensión de ellos. La sustrajeron de mi domicilio por un problema que se suscitó entre ellos mismos. Iban a querer asignarle daño a un cuñado mío. Nosotros pues no teníamos absolutamente nada que ver. Impedimos que fuera la cuestión más grave en contra de mi cuñado. Hubo disparos de arma de fuego hacia mi persona, de la cual pues gracias a Dios les estoy contando. De ahí mi hija interviene para pues defenderme, la tierra que estaba a un costado mío. Y de ahí la sustraen de mi domicilio y se la llevan. Al siguiente día nos hablan de Estados Unidos, donde nos dicen que llevaban a mi hija de Ilepas hasta Houston, Texas, para una intervención quirúrgica, ya que llevaba a impactos de bala. Y pues le doy gracias a mi padre a Dios que tuvieron la vida de auxiliarla y usted la está contando. Y pues ahorita no les guardo ningún rencor o nada, pues el de arriba es el que se va a encargar y la justicia de los hombres, darles un merecido por lo que por ahí corresponde.